Yo tengo una hija y es tan madura, mira que me dice, se sentó en mi cama, acá en la camilla. Eres mi vida, pa, te amo, pero prefiero que estés con Dios a verte seguir sufriendo en una cama, pa. El conmovedor mensaje de la hija de Javier Acosta, luego de solicitar la eutanasia. Dije, venga, ya como que tiene sentido todavía, yo no me puedo quedar acá. En las últimas horas, el caso del joven Javier Acosta, hincha de millonarios, se viralizó en las redes sociales, después de relatar el duro proceso de salud por el que ha atravesado desde hace varios años por cuenta de un hongo que adquirió en una piscina en Melgar, que le provocó otras enfermedades y que lo llevaron a tomar la decisión de solicitar la eutanasia. Tuve un viaje, organizamos un viaje a Melgar, fue como lo más impactante porque pues entré a la piscina y lastimosamente obtuve una bacteria y encontramos que la bacteria se desplazó más y más hasta llegar no solamente al hueso, sino tejido, si ya te lo tengo en la sangre. Por medio de un en vivo en su cuenta de Facebook, el joven contó detalles de todo el proceso que ha tenido que vivir desde hace varios años con su estado de salud. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que Javier decidió solicitar la eutanasia porque la enfermedad está afectando su vida. Al yo imaginarme mi vida sin mis piernas, en una cama, con mis antibióticos, viendo a mi hija cuidarme, perdiendo su oportunidad de tener una infancia, una niñez, una juventud, yo dije no voy más con eso, yo quiero la eutanasia. De esta manera, Javier confesó que en las próximas horas se someterá a la eutanasia, después de luchar durante años con su salud, pues dijo que tras el último diagnóstico, le informaron que lo que seguía era la amputación de una de sus piernas. Perdón a todos con un no en la garganta porque no es fácil, soy fuerte pero no soy Hulk, también tengo mi corazoncito y se me espicha. Después de conocerse la desgarradora historia, Javier reveló que desde que quedó en silla de ruedas ha contado con el apoyo de su familia, especialmente con el de su mamá, su hermana y su hija. En medio de una entrevista, Javier mencionó el gran papel que ha jugado su familia en su lucha. De la misma manera, relató la conmovedora conversación que tuvo con su hija antes de que le aprobaran la eutanasia y le dijo unas palabras que quedaron marcadas en Javier para siempre. Yo tengo una hija y es tan madura, mira que me dice, se sentó en mi cama acá en la camilla. Eres mi vida, pa, te amo, pero prefiero que estés con Dios a verte seguir sufriendo en una cama, pa. De esta manera, el joven dijo que las palabras de su hija se convirtieron en una motivación al darse cuenta que es tan madura. Además, resaltó que su madre siempre lo ha apoyado y su hermana se ha convertido en su ángel, pues es enfermera de profesión y es quien lo ha acompañado durante todo su proceso. Finalmente, Javier aseguró que no tiene miedo a partir, pero le agradece a la vida y a todo este proceso porque sabe de qué manera lo hará, el día y la hora. Con esta conmovedora historia, nos despedimos en Entretenido TV. Muchas gracias a todos por preferir informarse con nuestro canal. No te despegues de nuestras redes sociales para que siempre estés informado. Queremos saber tu opinión y estaremos atentos a la cajita de comentarios. Hasta entonces. Miren que hoy se va un barrabrado, un hincha, un papá, un hijo, un gran ser humano, un loquillo. Se va con todas las ganas de seguir viviendo. Se va con esas ganas de seguir aquí en este mundo cumpliendo muchos sueños, parques. Muchas metas. Ustedes que pueden y que se pueden quedar acá, disfruten cada minuto con su familia. Disfruten cada instante con sus amigos, con sus parceros. No esperen a que maten a un amigo para decirle, loco, lo quiero. Llevenle un detalle siempre, un dulce, una palabra, una atención, ¿sí me entiendes? Todas las cosas serán todos hechas del fútbol. Y por favor, amémonos nosotros a los otros y aprendamos a perdonar.